Imagina por un momento que un día te levantas en la prehistoria, que no te queda otra que depender de la primera tribu de ancestros que encuentres para que te acepte y para que puedas sobrevivir ahí, porque claro, tú vienes del mundo moderno, no tienes ni idea de cómo sobrevivir ahí, a menos que estés en Sociedad Ninja porque vamos a hacer un retiro de avistamiento, de espiece y de obtener el animal, de cazarlo, etc. De tener todos esos conocimientos que son un skill set, unas habilidades que quiero tener y me gustaría transmitir a las personas que conozco porque nunca se sabe la dirección que va a ir el mundo. Pero imagina que no has hecho aún este retiro de Sociedad Ninja para los miembros solo y apareces ahí y te tienes que adaptar a la primera tribu que te ha aceptado. Si tienen la amabilidad de aceptarte, a lo mejor sin violarte, habrá un momento que inevitablemente empezarás a tener hambre, es normal, lo sabes. El problema es que mires donde mires, solo habrá dos cosas que meterte en la boca, animales o plantas. Claro, al venir de la sociedad moderna, la sangre animal, las tripas y todo esto te da asco, pero puedo apostar que si decides aventurarte porque te da asco los animales a comer plantas, dices no, yo voy por la jungla y voy a comer plantas, me voy a hacer vegano aquí porque me da asco cazar, te puedo asegurar que el experimento terminará o en la muerte o en una diarrea que te va a deshidratar y por lo tanto también te vas a morir, ¿vale? Te va a matar igualmente. Y si no me crees, no tienes por qué imaginártelo. Puedes ir al monte a hacer el experimento tú mismo, a ver si puedes sobrevivir ahí, ¿vale? Para empezar, hay cientos de miles de plantas. ¿Qué haces? Te arriesgas a catar a ver cuál es la más venenosa y cuál no. A ver cuál te sienta bien y cuál no. Porque a lo mejor pruebas algunas, pero lógicamente no vas a tener éxito en la primera, ¿no? Te va a pillar una diarrea de la hostia o te vas a tener un montón de problemas. No vas a poder digerirla bien. Bien, si tienes la suerte, eso sí, de encontrar un arbusto con vallas o un árbol frutal porque es la temporada o lo que sea, es porque se han dado, sí, es la temporada o se pueden haber dado dos condiciones casi iguales de probables que te toque la lotería, es decir, muy bajas. Una probabilidad es que ese árbol o ese arbusto aún no ha sido saqueado por otra especie que sí tiene como dieta principal la fruta. O algo demás que encima está en esa temporada del año, o sea, esas dos condiciones se tienen que dar. Porque no te piensas que en la naturaleza la abundancia de árboles frutales es como el de los monocultivos intensivos que tenemos hoy en día. En ese apretón de suerte que acabas de tener, lo más sensible, si encuentras el árbol frutal de temporada y que no ha sido saqueado aún, lo más sensible serás atiborrarte de todas esas frutas y vallas. Pero, ¿te llenarás o seguirás con hambre? ¿Cuánto tiempo podrás seguir antes de volver a encontrar uno? Y sobre todo, ¿de dónde sacas el resto de vitaminas, minerales y la energía, las calorías que necesitas? Así que en este contexto sigues con hambre constante. Y decides que te vas con la tribu a cazar finalmente. O al menos a mirar de lejos y rezar para que te den un trozo de la presa. Al fin y al cabo, los animales están disponibles los 365 días del año, en cualquier estación del año. Aquí en Estonia, por ejemplo, está nevado ahora mismo, estamos a menos 27. Y el otro día que hice un tour con el tren, sí, hay esos arbustos y hay alces. Bueno, los osos están hibernando, pero hay animales salvajes que están consumiendo la poca vegetación que nosotros no podemos digerir. Y que podrías cazar potencialmente, ¿no? Esos animales que sí consumen esa vegetación, ¿sabes? Animales que están disponibles 365 días del año, como digo, en cualquier estación del año. Y en todos los lugares del planeta. No tienes que estar en el trópico esperando que ahí salga la fruta, porque si estás un poco en el norte ya no sale durante el invierno. Entonces, no es casualidad que cada vez que vayamos al baño, la naturaleza nos esté dando otra pista de lo que nos sienta bien. Y es que el mejor de los hábitos saludables para tu sistema digestivo, sabéis que es comer carne. Indagué a fondo en esto, en el episodio 512, con un montón de estudios. Por esto no ensuciamos el papel los que seguimos la dieta carnívora, porque aprovechamos cada maldita molécula. No si nos basamos en plantas. Vale, sí, quizás cuando ves que abren ese mamuto en ese contexto ancestral, ahora que has vuelto a la prehistoria, o ves que abren a ese ciervo en canal por primera vez, te da asco. Pero no está tan mal porque vomitas esas plantas que te habías aventurado a probar. Seguramente sería el primer detox de la historia. Así que te dan carne y te avisan que mejor comer ahora, Pau, lo máximo posible, porque aquí la comida no está asegurada. No somos nosotros como el hombre moderno. No sabemos cuándo la presa volverá a estar disponible, si tendremos éxito en la caza. Así que aprovechamos absolutamente todo. Porque en esta presa, ahora sí, hay carne de sobra, pero en la siguiente no sabemos. Así que los músculos, los pulmones, el hígado, el corazón, los testículos, los riñones, todo se aprovecha. En un entorno de supervivencia, elegiríamos entre miles de plantas potencialmente venenosas, sin calorías, sin energías, sin nutrientes, con poca densidad nutricional y calórica. ¿O elegiríamos la saciedad que nos daría comernos un animal, la grasa, la proteína, con sus micronutrientes y siendo la mejor fuente de proteína natural que más se absorbe? Ya haré un episodio de la proteína natural y de la mierda de la soja y todas las proteínas vegetales más adelante. Pero decimos en las clases de sociales de historia del instituto que nuestros antepasados eran cazadores-recolectores. No sé si os pasa, pero yo escucho esto. Y cuando te dicen, éramos cazadores-recolectores, no sé por qué al instante me viene a la mente la idea de que el humano debería haber sido entonces 50% cazador y 50% recolector. Y esta idea es totalmente falsa. La evidencia que existe da que pensar que supuestamente el porcentaje de cazador era muchísimo más elevado que el porcentaje de recolector. Que quizás la habilidad de recolectar se hubiera usado solo en tiempos de hambruna, rollo, antes de morir mejor me arriesgo a comer lo que no conozco, o si tengo la potra de encontrar frutas antes de que los monosaltarines me la roben. Cada vez por esto veo más ejemplos que dan soporte a esta teoría y por eso he decidido hacer el episodio de hoy. Porque no importa si miramos a los nativos americanos consumiendo más del 80% de sus calorías de bison, o bison, no sé, a mí me viene la palabra en inglés de la mente, o los esquimales que solo comen en su mayoría grasas de pescado o foca, o si miramos a distintos grupos de indígenas, la mayoría consume entre un 60 y un 70% mínimo de calorías que vienen de animales y los que no lo hacen terminan con deficiencias nutricionales, con caries y desapareciendo. Veremos algunos ejemplos de esto hacia el final del episodio de hoy. O sea que la hipótesis no es solo que cazábamos y comíamos carno, creo que esto la mayoría lo sabe y nadie lo discute. Lo que alegamos es que quizás comimos muchísima más carne de lo que previamente pensábamos y de lo que nos inculcan en la escuela, o de lo que nos han dicho nuestros padres en general, porque es un conocimiento entre comillas, digo entre comillas porque no es cierto que se va heredando, no vamos pasando como el juego del teléfono. Yo iría incluso más allá. Ahora, la caza nos hizo humanos, la carne roja nos hizo humanos. Nos hemos estado etiquetando de omnívoros como los cerdos, pero como veremos hoy, a nivel digestivo tenemos más similitudes con los lobos o las hienas y hay pruebas de humanos actuales cazando como lobos y como hienas teniendo una salud perfecta. El humano es, será y seguramente siempre ha sido un carnívoro oportunista, un carnívoro facultativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!